Bueno, ahora vuelvo, Gaby, gracias. ¿Querés meterte, Raúl, lo entiendes ahora? Sí, quería decir una cosa brevemente. Vos sabés, Mauro, yo analizo números. Los números de los costos de lo que paga el usuario están clarísimos. Lo que hay que mirar es el número complementario, que es la ganancia de las energéticas por balance de las mismas energéticas. Es decir, son cientos de millones, y en el caso, por ejemplo, de Transener, en el 2017, Transener informó una ganancia de 3.700 millones de pesos. ¿De dónde sale eso? De los sobreprecios que se cobran en las tarifas de luz al usuario. Eso es matemática pura, es decir, no se lo regalaron, no cayó del cielo, no la invirtieron, ganancia pura y liquidaron dividendos a sus accionistas. Ahora, eso de que la pagamos entre todos, no. La está pagando la sociedad civil y la están ganando los sectores de la economía concentrada. Esto es clarísimo, ¿no? Digamos, yo sé que las tarifas estaban planas y había que corregirlas. Por supuesto, pero esa es la mitad de la verdad. La otra mitad es que realmente las intercambios... No se pueden pagar, de sin caridad. No, que yo coincido con lo que él dice, que antes efectivamente no teníamos una política de desarrollo energético en la Argentina. Y hay algo que es muy importante en el cual tenemos que trabajar y lamentablemente no podemos conseguir el número para cambiar todo el sistema tarifario. En la provincia de Buenos Aires la gobernadora lo ha tratado de hacer principalmente en el sistema de fracturación porque tiene que ser transparente, tiene que ser claro. No se pueden cobrar otras cosas que no tengan que ver con el consumo que cada hogar tiene. Y eso creo que hay un punto en común con las asociaciones civiles y el trabajo que nosotros desde el gobierno tenemos que hacer. El problema es que cuando necesitamos sacar una ley estaría bueno que también la oposición se siente porque nosotros no tenemos mayoría. Y cuando planteamos estas cosas no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque no quieren que sea el gobierno de Macri el que tenga la solución. Lo lamento, pero vamos a seguir insistiendo en estar al lado de la gente y acompañando porque sabemos las dificultades que tienen para costear hoy todos los gastos que tiene un argentino en su casa. Gracias, diputada. No, por favor. Gracias, Jonathan. Remata, remata, si querés, como cortino. No, no, quería aclarar que la discusión que no se suele dar es justamente cuál es el costo de la energía que se produce porque de ahí deriva cuánto paga el usuario. Claro. Y el dato importante es que en el 2015 en dólares se paga la mitad de lo que se paga ahora. ¿Cuál es la diferencia de que el costo de la energía haya aumentado en tres años el doble? No hay ningún tipo de sustento o fundamento para esa explicación y por eso las tarifas están tan elevadas ahora. Gracias, Lodo. Muy amable. Imágenes de los candidatos. Vamos a analizar con Tito y con Raúl, los dos encuestadores. Imágenes de los candidatos. Jonathan no es candidato, que yo sepa, ¿no? Imágenes de los candidatos que hoy marcamos que queda dividido, digamos, a ver si está bien. Andan, vayan por acá si quieren, te vi cara apurada y no quiero quedar mal con la diputada Banffi, ¿eh? Este, no es candidato, Pichetto. Los diputados que, los candidatos que hablamos son Macri, aparentemente Cristina, aparentemente Labaña y Massa. Quedaron así. ¿Y Urtubey? Puse Massa, representando a la alternativa federal. Digamos, puse uno. Después puse, o puse o pienso, digamos que ahí, una respuesta de Massa con el tema de Tinelli ayer, que puede ser Provincia de Buenos Aires, y un Labaña que se diferenció y demás. Son cuatro circunstancias, que después tenemos la izquierda, que siempre hace 5, 6, 7 puntos, de cuando pueda ser, y tenemos un esper que no está marcando mucho, y terminó. Sí. Lo que quiero decir a la gente es que de ahí sale el próximo presidente, de hoy, hoy, de este aspecto sale el presidente. Decí vos y le pregunto a Tito también. ¿Cómo es eso, Raúl? Bueno, yo tengo números de escenarios posibles de balotage, que es lo único que realmente podés medir. Y después Tito, a ver. Todo el resto tan confuso. Yo tengo en un escenario, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, gana Cristina 41-3 a 33-1. Epa, Ebaides, 8 puntos. Sí, pero un dato muy importante, Mauro, es que 19,2 te dice, ¿voto en blanco o impugno o no voto? Bueno. Pero estadísticamente igual eso opera a favor del que tiene más intención de voto. Sí, porque se recalcula el interior. Exactamente. Yo no lo hice, lo dejé así, normalmente lo hace esa, lo hacemos, sacamos ese voto, lo sacamos, porque no es un voto. Pero lo hice así porque el dato me pareció más interesante ver este odio, digamos, a la política. Y a todos fuertes, daca 8 puntos, ¿no? Vamos a dar una conclusión para la gente. ¿Quién va ganando eso? Acá va ganando Cristina y en general Mauricio Macri pierde en todos los escenarios y Cristina solamente gana en el escenario contra Macri. Un balotage de Lavagna, Cristina gana Lavagna. ¿Y un balotage? ¿Cómo, cómo? Un balotage de Cristina contra Lavagna, gana Lavagna. ¿Hoy gana Lavagna? Sí, pero además porque hay una lógica, el voto macrista no puede votar a Cristina en un balotage. Necesario, claro, necesariamente voto a Lavagna. Hoy gana Lavagna. ¿Quién es el más candidato, el más firme voy a ser presidente? ¿El más? ¿Firme? Es difícil decirlo, yo hasta ayer... Pero si te dedicás a eso, ¿cómo vas a hacer más firme? Sí, bueno, pero porque no está definido el escenario. El más firme hoy. Hoy, yo hasta ayer decía Lavagna. Hoy no estoy tan seguro por lo que pasó ayer, esta ruptura, semi-ruptura con el periodismo federal. Claro, claro. Ahí empiezo a dudar. ¿Más a con Tinelli? Más a con Tinelli cobra fuerza, ciertamente, pero Tinelli no tiene intención de voto, tiene imagen solamente. ¿Más a con Tinelli? Más a con Tinelli mejoraría Más a significativamente. Roberto Bachmann. Coincido en general, digo, es muy difícil proyectar balotage en este momento porque lamentablemente en un balotage esos 19, 20 y llegan en algunos casos hasta 25 y 30 puntos de gente que dice no, no es que estoy indeciso, voy a impugnar el voto, no voy a ir a votar. No, no quiero votar. Pero van a ir a votar. Al final van... Los 500 kilómetros, el club 501. Claro, el club 501, pero al final van a votar. Acordate lo que pasó en la elección de 2015, donde en las últimas encuestas ganaba Macri por entre 8 y 9 y hasta algunas le daban 12 puntos. Y ganó por 12. 1 y medio, yo te diría. Y esto se debe a que mucha gente que decía voy a votar en blanco, no voy a votar, voy a impugnar, finalmente pudo más el odio que la racionalidad, el odio a. Esto es lo que está funcionando en un balotage donde hay dos anclas muy importantes que son la llamada grieta. Ahora, es cierto, yo creo que el escenario, y lo hablaba esta mañana en la radio con Mauro, el escenario ha cambiado mucho porque yo ya lo venía planteando hace bastantes días, no lo veía a la baña muy cercano a Alternativa Federal. Y no lo veía a la baña muy cercano a Alternativa Federal, no solamente por lo que planteaba la baña de que él no quería ir a una paso, a la paso sí, pero a la paso como precandidato-candidato, no como precandidato a la interna, sino que veía un la baña que estaba tratando de buscar un espacio en otro tipo de alianza para enfrentar al Frente Cambiemos, que es la alianza que hoy podría ser con el socialismo santafesino, el gen de Margarita Stolbizer y un sector del radicalismo. Como viene la mano y si está tan dura la situación dentro de Cambiemos, es muy probable que dentro del radicalismo haya una suerte de sisma con respecto a la candidatura de la baña. Te quiero contar esto, es una actitud no democrática esto de evitar las PASO y el debate, ¿por qué lo hace? Además es funcional la máquina. Bueno, bueno, entonces, pero espere, no, no, no. Debería estar adentro de la... Primero voy a describir y después podemos hacer todas las interpretaciones. No, estoy preguntando, estoy preguntando. No, no, yo estoy de acuerdo con vos, pero lo que pasa es que la baña, bueno, pero tiene una postura. Por eso él llama su movimiento, hoy se llama Consenso XIX. Él plantea que en este momento él se presenta como un presidente de transición, que viene por estos cuatro próximos años para darle una esperanza patriótica a la Argentina para salir de esta profunda crisis. Por eso él dice que no, 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 no piensa que él tiene que ser un candidato de consenso, que no tiene que ir a ninguna interna, quizás no... Mal pensado, pésimamente pensado. Por supuesto, esto es su postura. La ley te obliga a ir a una PASO, además. Es que la baña piensa que él va a poder crecer en esas estribaciones que decía bien Raúl, que son los desilusionados de Cambiemos. Pero, pero, ¿a quién le roba más votos? ¿A Macri, a Cambiemos? A Macri, a Macri. O sea, la baña le roba más votos a Macri. Si vos lo mirabas hasta hace 20, 15, 20 días atrás, creo que vos... Dejame discutir esto, Lucio. A mí me parece que se equivocó desde el primer día esto porque todos sabíamos que no quería meterse en ninguna PASO. Y la verdad que lo que dice Massa, lo que dice Urtubey, es que obliga a esto a meterte, ¿o no? Pero es así, pero además, este... Y cuando la baña lo habló con Massa, lo habló con Urtubey, no se puso de acuerdo. Lo fue a hablar con Schiaretti, que viajó a Córdoba. Y Schiaretti, no, Schiaretti se lo habrá dicho mejor porque Schiaretti está en otra dimensión en este momento. Schiaretti decidió dar un paso al costado y abroquelarse en Córdoba, volver a ganar Córdoba aprovechando el sisma radical. Y se lo dijo claramente, acá no hay espacio. Pero la baña también plantea, y acá viene el tema, que lo que él está viendo es que... Él no quiere trabajar para la corporación política del PJ. Y acá vamos a hablar sinceramente de esto. Porque la baña piensa que Massa está haciendo todo lo posible para terminar en la corporación PJ con Cristina. Pero vamos a... Aprovechando la fuerza que tiene Cristina en la secuestra. Es impresionante. Pero Massa representa el peronismo, ¿o no? Y entonces de qué se tiene que la baña no lo sabe. Pero la baña fue ministro de dos presidentes peronistas también. Y fue tercero de un presidente radical. Y por supuesto, entonces... No va a cuestionar la pertenencia de cada uno porque cuestionamos la de la baña. Como dicen los americanos, la baña quiere posicionarse en este momento, en el dicho americano catch all, ¿no? Tomar todo. Quiere posicionarse como un candidato catch all, tomo de este lado, tomo de este lado. Entonces, ¿qué hace? Pero toma puchitos. Claro. Claro. ¿A cuánto llega? Claro. Toma un pésimo de calado. Donde discutíamos si había que sumarlos o que no había que sumarlos. Yo no me crucé con vos, pero lo hubiera discutido porque te escuché cuando lo sumabas. Sí, era otra cosa decir, acá tenemos 10 puntos de la baña, acá tenemos 10 puntos de Massa, acá tenemos 4 o 5 puntos de Urtubey, tenemos a este espacio en 25 puntos. Hoy no tenemos más ese espacio en 25 puntos. Bueno, entonces... ¿Por qué? Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si no hay unidad opositora, vuelven a darle una posibilidad, claro. Vas a tener 3 peronismos. Y vas a tener... Cristina, la baña... Y bueno, 2003, 2003, 2003, sin Menem. Entonces, el 2003 sin Menem... Y 2015 también. Bueno, jugaría como Menem, quizás que te cambiamos. Pero 3 peronismos, ¿por qué en tal caso? Si la baña le va a dar con un sector del peronismo si él no quiere ir... A ver, con Cristina no va. Y con la alternativa federal dice que no quiere ir a interna. ¿Qué va a ir? ¿Solo con el progresismo no le alcanza? No, pero tiene que ser parte del radicalismo. No le alcanza, bueno. Él está jugando a eso. Está bien, pero ¿a qué? ¿A que el peronismo venga al pie con él? No, no, está jugando a la crisis del radicalismo con Cambiemos. Pero no le alcanza, Roberto. Incluso está jugando muy fuerte en la capital. Por eso no garaña el truco. Porque piensa que el Cotino Siglia quizás rompa la capital. Pero, Roberto, yo te pregunto... Por eso le están ofreciendo la candidatura a Gusto. No es casual. No alcanza, Roberto, como te dice, no alcanza. Pero no alcanza, yo sé que no alcanza para la ley ni para empatar. Sí, bueno, estamos muy nerviosos todos. No, yo estoy bien. No, pero que realmente no es la estrategia. Claro que me ponga nerviosa. No, porque no le decís al resto si se pone nerviosa. Bueno. La realidad es que si la baña la idea es dividir el voto, el voto peronista, si la baña la idea es hacer un consenso solamente con el progresismo, no le va a alcanzar. Esto es lo que yo quiero entender de concepto. Por eso quiero volver a esto. Si dividir claramente no va a hacer que el peronismo gane, ¿qué es lo que quiere la baña con esto? Lo que vayan al pie, quiero entender si es una estrategia o si realmente es una posición de que alguien le hace creer que solo puede llegar y que el resto va a venir al pie. Primero, según me dicen las encuestas que está leyendo, le dan mucho más de lo que le damos todos los demás. Y no es así. Tiene 9, 10 puntos en el mejor de los casos. Segundo, a lo que él está jugando es que Macri no entre en el balotage. Y el pelear con Cristina, porque está tan fragmentado todo, que sin él, sin esos 9, 8, 10 puntos, el peronismo federal se achica mucho. Entonces, en esa lógica, sigo esa lógica, ¿tiene chances la baña de ganar la Cristina cuando hay otro sector del peronismo que diría, no, si la baña va con el progresismo, bueno, hay que estarlo solo? ¿Por qué? Porque todo el pro votaría a la baña, no votaría a Cristina. El voto pro no puede votar nunca a Cristina. Esos 25, 23... ¿Y si Cristina no fuese la candidata? Ah, yo creo que se unifica el peronismo. Se termina toda la discusión. No hay más discusión, se unifica el peronismo. Vos decís, a ver, entonces, ¿qué está esperando? Pero entonces vuelvo al tema de la estrategia. Esperá, pregunto. Pero tampoco hay un candidato clara. Ahí tenemos, estamos en un juego barroso. Lo que ocurrió es que la realidad fue llevando al peronismo a encontrar, especialmente en los grandes núcleos urbanos argentinos, te estoy hablando del gran Buenos Aires, el gran Rosario, olvidate de Córdoba. Córdoba, ya está. Olvidate de Córdoba, por eso... Mar del Plata, La Plata. Pero espera que hay que ver cómo juega Cristina después, ahora dando un paso al costado y volviendo después Cristina en el gran Córdoba como posible candidata. Mar del Plata, en parte de Bahía Blanca, provincias pequeñas del sur como Neuquén, de gente que no votó a Río Seco y votó al Movimiento Popular Neuquino, el 35% de los votantes del Movimiento Popular Neuquino la van a votar a Cristina en agosto, en las PASO. ¿Y en el norte? Y en el norte ni hablar de Tucumán, se están peleando por Cristina, ¿no? Porque el norte no tiene la promesa incumplida del primer grano. Bueno, Salta, hay que ver lo que puede pasar. Bueno, es Urtubey, pero ahí también tiene... La pregunta que te hago a vos la misma, ya ahí termino el debate porque tengo un montón de cosas. La imagen de Tinelli, que mostró tanto ayer más a todo el tiempo, ¿le aporta en conocimiento, en lo que sea, en imagen, en fuerza? Mirá, yo creo que no. Yo creo que en este momento la provincia de Buenos Aires justamente va a ser la clave de esta elección, siempre fue la clave de esta elección. Necesita un candidato que tenga una gran fortaleza. No le digo que sea candidato, lo muestra. Que tenga anclaje político. Por eso los intendentes están muy fuertes tratando de poner un candidato intendente, aunque sea a vicegobernador. Ha crecido mucho la imagen de Kicillof, pero ha crecido la imagen de Kicillof bendecido, es como el cardenal del papa, ¿no? Bendecido por Cristina. Yo no sé si Tinelli va a poder dar ese... En este momento tan difícil de la Argentina, no es lo mismo de lo que ocurrió en Tucumán con Palito Ortega, o en Santa Fe con Reutemann. Era otro momento de la Argentina. En Tucumán era un momento donde toda la estructura política, todo el peronismo... Era menemista. No, pero no importa que era menemista. Iba contra Buzzi, iba a terminar con el gobierno de Buzzi. Y en Santa Fe de pronto Reutemann calmó las aguas. Yo no sé si Tinelli va a poder... Para Mariana, Mariana, Balotage, La Baña, Cristina. Roberto La Baña, 41-2. Cristina Aquiles, 35-9. Y de nuevo, 16, casi 17% que no vota, que está enojado. Pero no entiendo, no me es que Tinelli tiene 9 puntos. No, no, en el escenario de más. No, no, está diciendo en el Balotage. ¿Y esto qué es? Balotage. Ah, y Balotage. En el Paso tiene 9 puntos y en Balotage... Claro, en el Balotage, La Baña se convierte en el candidato cachol que yo te decía. Agarra Macri, agarra también Massa, si va contra Cristina. Perdón, ¿podés...? Tiene esa capacidad, por eso está mejor. ¿Podés repetir? Pero igual quedan 20 que son... Sí, te repito. ¿Podés repetir el número, por favor? Roberto La Baña, 41-2. Cristina Kirchner, 35-9. No vota en blanco, me impugno, me enojé, todo eso, porque te dicen de todo ese sector, 16,6. Y me quedan 6,3 indecisos. Pero es cierto lo que dice Tito, no, pero es cierto... Es y no es real, es hoy real, pero es cierto lo que dice Tito. ¿Cuánto va a dar el voto en blanco, más o menos, como siempre? Como siempre, 2, 3 puntos, 3, 3, 3, nunca llegamos. 3, en un Balotage, 3. Piensen, y esto lo digo siempre para todos los que critican mucho a las encuestas, piensen que en un Balotage, bueno, ya, a esta altura el partido. Piensen que en un Balotage el error se duplica. Se duplica, es el peor, estadísticamente es el peor concepto, en el escenario del error. Una moneda que va al aire, cae seca o cae cara, 50 y 50. ¿Cuánto hay? ¿Más 6, menos 6? ¿Cuánto hay? Es que todo se multiplica por dos. ¿Qué es eso? Es teoría estadística, le vas por un punter, le vas por dos, le vas por dos, le vas por uno y sumaste uno al otro, entonces te duplica. Pero estaríamos en el mismo escenario de Balotage, como en el 2015, tan ajustado, no importa quiénes son los dos candidatos finales. ¿Estaríamos igual en el escenario de Balotage ajustado? Es que no, por eso digo, hoy hablar de Balotage es política ficción, tiene que pasar. Mira, primero, con esta ley electoral que tenemos, que si algún día hay que discutirla, hay que discutirla en serio, si vale la pena realmente una PASO, tres meses antes que la elección general, no como pasa en Estados Unidos, que es un año antes, la PASO se convierte en una gran encuesta que orienta a la aparición de un voto táctico, no un voto estratégico. Un voto táctico. Mucha gente que dice, voté a este, y ahora no, este tipo seguro que no va a ganar, entonces voy a ver a quién quiero castigar más para que no gane el otro, y es lo que apareció, porque acuérdense que en la PASO de la provincia de Buenos Aires de 2015, el castigo todavía no se vio, el castigo recién se vio. Es un amistoso de verano para ir pronto. Claro, cuando, 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 Aníbal Fernández le ganó la PASO a Domínguez, y ahí ese voto se fue armando con una serie de estructuras, etc. Decime una cosa, tengo miles de preguntas por este debate que hicieron ustedes, yo creo que de verdad que Lavaña debería ir rápidamente a Bras PASO, debería ir rápidamente a Linterna, lo llevan para ahí, no veo altanero, soberbio, no sé si realmente puede sacar, ¿cómo haría para llegar a un balotaje Lavaña? ¿Cómo sería para llegar? ¿Qué tendría que hacer? Claro, lo que pasa es que, sin él, el sector del peronismo federal, la alternativa federal, queda con muchas dificultades para llegar a las PASO. Macri sigue cayendo, él interpreta, yo no estoy de acuerdo, pero él interpreta que él sí puede entrar en el balotaje. Lo que pasa, Mauro, es que esta actitud del exministro es totalmente funcional al macrismo, totalmente funcional. Uno no puede dividir el peronismo entre que un peronista gane, es muy difícil. No sé, Tito, es que además, en un momento donde la oposición tendría que pensar en la unidad, porque tenés a un Macri que está perdiendo, y vos lo sabés esto, Raúl, está perdiendo entre uno y tres puntos por mes. Por mes, por mes, por mes, por mes de intención de voto, no de imagen, de imagen ya bajó, ya está en el piso, pero hay meses que te da 25% la aprobación de gestión. La imagen no baja de 33, 34, estamos de acuerdo, ahí llegó a su piso. Pero no todos los que tienen imagen positiva lo van a votar. Ahora, ¿quién le hace creer, entonces, a la baña que solo con el progresismo puede? Con esta historia del consenso de 19. Es verdad ese dato, no alcanza ni para nada. Pero por eso, ¿quién le hace creer? Le están haciendo creer que parte del radicalismo va a jugar con él, y que va a tener el apoyo porque alguien le está haciendo creer a la baña, creo que la baña juega esto, que la baña puede ser el verdadero plan B del círculo rojo argentino, que es el establishment de las empresas argentinas. Yo no sé, pero... No es que la baña es el plan B del círculo rojo, la baña ya es el plan del círculo rojo, me parece que no hay duda. Después el electorado acompañó, no, no, pero los empresarios... Tito, ustedes dijeron que va a funcionar a Macri, vos dijiste que va a funcionar a Macri. Sí, yo digo que va a funcionar a Macri. Qué raro suena eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué funciona a Macri? Porque te divide el peronismo entre si además, realmente, es el sustituto de Macri desde... ¿Pero por qué funciona a Macri? ¿Quiere ser funcionar a Macri? Porque rompe el peronismo. Sí, por eso. ¿Funcionar a Macri? ¿No sirve, entonces? ¿Qué diría Perón si estuviese vivo frente a estas circunstancias? Muchachos se me juntan ahora y no... En la bolsa se están peleando, pero se están reproduciendo. Reproduzcanse. Pero, perdón, si es funcionar a Macri y rompe el peronismo, ¿quién lo unge a él? Pero, por eso, si el radicalismo, si la baña a crédito, tomando lo que dice Roberto, que me parece interesante en esta línea, si la baña cree que con el sector del radicalismo que pueda apoyarlo, puede realmente ir a una elección sin paso, ¿qué radicalismo es? ¿No es el que tiene el territorio? Es un pedazo del alfoncinismo. Perdón, Raúl, que te pregunto, porque el radicalismo es el que tiene el territorio, es Morales, que es gobernador, es Cornejo, que tiene Mendoza, es Valdés, que tiene Corrientes, digo, son los que tienen el territorio y gobiernan. Perdón, y el territorio de la provincia de Buenos Aires. Pero, además, ¿qué radicalismo es el de Federico Storani, que no tiene ningún cargo? ¿Será el de Daniel Salvador, que como vicegobernador con Vidal arma en acuerdos? Pero, ¿cuál radicalismo es? ¿Realmente tiene peso territorial? No, no, es un radicalismo que anda suelto por ahí, no tiene... Entonces no alcanza. No, no le alcanza. Perdón, es el radicalismo, es una licencia poética mía, no lo digo yo solo, es el radicalismo de la leyenda urbana del poder del Cótino Siglia. Es una leyenda urbana, una persona que no tiene cargo hace mil años, que lo único que tiene es un hotel y tiempo para tomar café, pero es que hay que ponerlo, no, el poder, no, sí, vamos a verlo, no, conseguimos tal cosa, conseguimos tal otra. No recuerdo que haya puesto un candidato que haga una elección. Ha sido un buen debate, muchachos. El radicalismo vive leyendas urbanas también, ¿no? Pero todavía, yo creo que todavía queda un trecho por recorrer esto. Sí, todavía queda un trecho. Yo no sé si... Dentro de un mes todo lo que dijimos viejo. Yo, este, hasta el número que tenía, no sé si coincide con ustedes. Queda un mes y medio, porque mirá que cierra en... Yo tenía... Me dio junio, ¿no? Y todo... Pero tenía los nueve puntos que dijeron ustedes que tenía. Yo tenía que la baña no explotaba por ningún lado, ¿eh? Yo no sé, te vas a tener que explicar varias veces cómo se va a lo tal, porque para mí... Pero nueve puntos tampoco es explosión, Mauro. No explota, dije. Por eso. No, él dice que no explota. No, no. Dije que no explota, dije Lucio, levante las orejas. Dije que no explota por ningún lado, tiene nueve puntos. Pero lo dieron como una explosión, y la pregunta que hace Mariana es con qué parte del radicalismo lo convencieron que puede llegar a disputar, y yo te digo que tiene nueve puntos. ¿De qué estamos hablando? Pero mirá si no lo dieron como explosión, si la baña... ¿A dónde ve con nueve puntos de la explosión? ...nunca se midió antes, y alguna vez que se lo midió medía dos o tres puntos, y en medio de todo este nuevo relanzamiento de la baña subió a nueve puntos. Es un ruido. Bastante tiene. Bastante subió. Es un ruido. Es un ruido contra 30 de los demás. Yo no sé si es un ruido contra 30 de Cristina o 27 de Macri. Es posible que se baje. Yo creo que sí también. Es posible que se baje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no llega. Ah, bueno. Entonces está dando la razón después de la foto. Y sí. Pero entonces, digo, lo envalentonó la primera foto con Tinelli, porque hoy, por ejemplo, tenemos una foto, estuvo Tinelli en Salta con Urtubey, y ya ayer estuvo Tinelli con Massa. No, no, la operación, ¿sabés quién la hizo? Lo voy a decir, porque total... Luis Barrio Nuevo, Luis no envalentonó. Bueno, hay afiches, Raúl, los vi, me los mandaron, hay afiches hoy, la baña Luis Barrio Nuevo en la ciudad. A mí me parece que yo te correspondo con lo que decimos de esta manera. ¿Sabés qué lo paró y qué lo frenó? La fortaleza de Massa y Urtubey es si venía interna. Porque todos pensaron que empezaba este ruido, y venía él como si fuera Perón, y le dijeron, está bien, pero vení y pasá con la interna. Pero, Mauro, y de Schiaretti también, porque la reunión que mantuvieron en privado, de Schiaretti y la baña, que solo fue la foto y no hubo más declaraciones ni del gobernador, el gobernador de Córdoba le dijo, mirá que alternativa federal es para ir a la primaria, no es para ni una declaración de consenso ni nada. Y vos podés decir, bueno, Massa y Urtubey quieren ir a la interna porque quieren ser candidatos. Pero está diciendo un gobernador, cierro con esto, te lo estoy diciendo un gobernador que no quiere ser candidato a presidente, que está pensando en su provincia, pero te dice, el espacio formado para primaria. Te doy tanto la razón que te doy un dato. Yo esperé en un momento que hasta saliera un documento de los gobernadores diciéndole, los escritos, diciéndole, bienvenido, usted es un hombre, pero venga a la interna, porque si no, no hay ninguna pregunta. Y ante esa negativa, como dice Raúl, yo creo que hasta puede bajarse, es muy probable. En ese caso, no hubo un documento, pero Schiaretti le puso un límite. ¿Le dijo? No, se lo dijo. La baña va a ver Schiaretti esperando... Acaba de decir al lado tuyo, si escuchaste un poquito. No, está bien, pero lo que te quiero decir es que vos decías un documento, no son tan formales. No, un documento, un documento. Sí, pero no son tan formales. Sí, sí, iban a declarar un documento. Te puedo asegurar que lo averigué. ¿No vas a solicitar a alguien esperando que tenga apoyo? A decirle, a decirle que estaban plácidos, encantados con la figura de él, pero que la libertad indicaba que tenía que pasar por la interna. A ver, que Alternativa Federal, Mauro, lo hemos contado cuando fue la primera foto que se sacaron, Massa, Urtubey, Pichetto y Schiaretti, que fue la conformación de Alternativa Federal desde el primer día, dijeron, Este espacio es amplio, está pensado para ir todos a primarias, y no es solamente un espacio del peronismo. Nunca se planteó como un espacio único del peronismo. Sí, no, pero al final, cortito, cortito. Hablamos mucho de Lavagna, pero cuidado porque hablar de Lavagna y un balotage, yo no sé cómo va a llegar un balotage. No, no, no. Hoy Lavagna. No, no, claro, plantear eso. Por eso, pero seguro es al balotage Cristina, Macri o Massa, que puede crecer con Alternativa. Gracias, Roberto, gracias a vos. Gracias a vos. Han hecho un gran debate, muy democrático, con Interna, así que así, acá... No, con Chito siempre estamos de acuerdo, ¿no? Interna abierta, hay espacio, hay que ir.